El caso que nos ocupa de la paciente de la hoyopsisa Isabel María Mena Bernal llegó y conmocionó gran parte de la población. En este caso nosotros ya tenemos el resultado médico-legal. En el caso médico-legal o el resultado de la optosia, se pudo contactar que no tiene nada que ver la causa de la muerte con una mala práctica médica. Nosotros podemos, en este caso, se habla en el resultado de la misma que la paciente llegó con un trauma a nivel de abdomen, lo cual le provocó una hemorragia interna y fue lo que realmente llevó a la muerte de la misma. Este caso ya encierra que el Ministerio Público se haga, tome rienda del caso y para buscar realmente el origen, quién ocasionó ese trauma a esa paciente que la llevó a la muerte. ¿Existe la posibilidad de que fuera producto de un golpe entonces? Sí, eso es lo que reporta el Inasif. Reporta de que es una muerte de origen violenta, o sea, un trauma como consecuencia de un golpe, que quién se lo propinó. Nosotros no somos los responsables de decir quién, sino que ya eso le correspondería al Ministerio Público mediante sus investigaciones determinar quién ocasionó ese golpe a esa paciente. ¿Pero en ese mismo ámbito? Bueno, vamos, una nación haractiana también murió, murió también supuestamente, dicen los familiares, por mala práctica. Fíjate, en este caso siempre vamos a estar de cara a la prensa. Nosotros tenemos un primer caso que nos llegó y hasta nosotros no tener un documento oficial que lo reporta la autopsia, nosotros no podemos decir fue por esta causa o por la otra, porque en el primer caso todo se quiso ir al uso de un medicamento como causa de muerte y ya vemos como un resultado médico legal mediante una autopsia hecha por el Inasif, que es el Instituto de Ciencias Forense, nosotros realmente no es causa de uso de medicamentos. Ese caso de San Nacional Haitiana, nosotros estamos en espera del resultado de la autopsia. Y otra cosa, para que le quede claro, nosotros incluso a raíz de la muerte de estos pacientes, la dirección del hospital, su dirección del hospital, tanto el director como la subdirectora somos ginecólogos. Y como el área de maternidad es algo que tiene mucha repercusión, cualquier evento negativo que sucede, y la mortalidad materna es una política de Estado, donde estamos comprometidos todos a reducirla, nosotros no hemos sumado al departamento de ginecobstetricia con fines de fortalecer y de que haya una mayor vigilancia con los pacientes que llegan y tienen su compromiso. Una cosa que debe, para todo el mundo, nosotros recibimos pacientes problemas en esta institución. O sea, nosotros somos responsables de recibir todos los casos, desde Samaná hasta Salcedo, de pacientes con problemas que pueden comprometer su vida.